Yo soy Alex Chicón, en este momento estamos en el campo base del Éverest, el 17 de febrero se cumple 40 años de la primera ascensión polaca invernal al Éverest, protagonizada por Christoph Belisky y Lacek Chiti. Aquella expedición en aquella escuadra el líder, el capo Andrei Sabada, el dúo jovene, Christoph y Lacek, de campo 4 el 16 de febrero a menos 42 grados bajo cero, partieron con una sola botella de oxígeno que no sabían utilizar, llegaron a la cima, a lo más alto del planeta, del Éverest. Se cumple el 40 aniversario de esas primeras sesiones, por tanto desde el campo base del Éverest, un saludo enorme a tutti, los seguidores de la Gazzetta dello Sport, de la Italia, a todos los amici de la Italia y como no, a todo el país de la Polonia, a todos los grandes escaladores, el grande amigo también de Polonia. Nosotros estamos ahora aquí, en este momento en el campo base del Éverest y trataremos de seguir los pasos de Christoph Lacek. Eso sí, no vamos a utilizar oxígeno embotellado, un equipo, una escuadra molto piccola, solo cinco escaladores. De momento hemos arribado al campo 2, la próxima volta inminente, esperamos arribar a campo 3, campo 4 y quién sabe qué nos depara el futuro. Muchas gracias y un saludo enorme a la Gazzetta dello Sport.